Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos García Estrada, director de protección civil y bomberos. El reporte hasta el momento en el comportamiento del volcán Pupucatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Esta fase eructiva de baja intermedia se está dando por la destrucción de un domo volcánico que se encontraba ya en la parte del cono volcánico y fue destruida. Por lo tanto, por eso las cenizas alcanzaron casi los 3 kilómetros de altura. No hay ningún cambio en lo que conlleva el semáforo volcánico. Las restricciones son las mismas, no permanecer en áreas cercanas al volcán, el perímetro permitido es a no menor de 12 kilómetros del cono volcánico. El acceso está restringido hacia la parte de lo que es Paso de Cortés y Santiago Sal y Sintla y la permanencia no está permitida. Y los mantendremos informados por si suscitaron otra situación especial o otra exhalación de esta magnitud. Pero lo vuelvo a reiterar, todo está dentro del amarillo fase 2 y los mantendremos informados. Muchísimas gracias, buenas tardes.